El medio campista colombiano Aldo Leao Ramírez analizó tras terminar el torneo regular la sanción impuesta por la comisión disciplinaria luego de ser expulsado en la última fecha que disputó Monarquescante Puebla. La suspensión de tres partidos la considera exagerada pues asegura no es un jugador problemático y reincidente en este tipo de faltas dentro del terreno de juego. Si fuera un jugador reincidente en esta clase de cosas te lo permitiría y diría sí, son tres fechas, cuatro, seis quizás, las que sean, lo veo un poco exagerado desde mi punto de vista porque en realidad yo no provoco, el balón lo tengo yo en mi poder, antes me provocan a mí, sí me calenté de esa manera pero no para castigarme de esa forma. Además no quiere perderse estas tres fechas del próximo torneo. Lo miro desde ese punto de vista porque igual no me quiero perder tres partidos, ni siquiera uno ni medio, yo quiero ser, si continúes a hacer la pretemporada, prepararme bien y iniciar con todo. Aldo reconoce propuestas de otros clubes y de Colombia pero él se quiere quedar en Monarcas para desempeñar un buen trabajo pues en la campaña apertura tuvo pocos minutos debido a su estado de salud.